Hola, en esta unidad vamos a trabajar la seguridad física. Vamos a hacer un repaso de los elementos que tenemos en este tema. Como en otras ocasiones, tenéis las recomendaciones de estudio, es decir, el vídeo que estáis viendo ahora mismo. Tenéis también el foro de esta unidad y luego, aparte de recursos y actividades, vamos a trabajar con una herramienta nueva, que es EdiePuzzle o EdiePuzzle. Esta herramienta nos permite trabajar con un vídeo de manera interactiva. Mientras lo estamos viendo, puede que se nos pare en algún momento para realizar algún tipo de pregunta que debemos contestar para poder seguir adelante. Tener en cuenta que las respuestas pueden ser una o varias. Con esta herramienta vamos a trabajar temas como el SAI o Sistema de Alimentación Ininterrumpida. En esta actividad debéis realizar el EdiePuzzle que tenéis aquí y además leeros estos apuntes. Luego tenemos una actividad donde debéis seleccionar un SAI adecuado, bien para vuestra casa o bien para una empresa pequeña. Tenéis aquí todas las indicaciones. Aquí en estos enlaces tenéis las páginas donde podéis conseguir herramientas para dimensionar el SAI que necesitáis. Otro tema que vamos a tratar es el CPD o Centro de Procesamiento de Datos. También lo vamos a trabajar con EdiePuzzle. Tenéis en esta ocasión tres vídeos que realizar. Además tenéis estos apuntes que tenéis que leer atentamente. Por otro lado tenemos las herramientas de hackeo físico. En esta actividad tenéis un vídeo que os presenta diferentes herramientas de hackeo físico, además de una serie de enlaces donde podéis encontrarlas. Debéis buscar información sobre una de ellas, buscar un vídeo y publicar un tuit. Por último tenéis un cuestionario donde se os va a preguntar por distintos aspectos tratados a lo largo de esta unidad. Igual que en el tema 1 tenemos el control de tiempo dedicado, donde tenéis que ir escribiendo cuántos minutos os cuesta realizar cada una de estas actividades, por lo cual no olvidéis tomar registro de la duración. Por último tenéis otros recursos que son sólo de consulta por si queréis ampliar conocimientos. Os aconsejo que echéis un vistazo a los enlaces que tenéis aquí. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.